La dictadura de Daniel Ortega deportó hoy a dos obispos y varios sacerdotes y seminaristas que mantenía cautivos, y los envió al Vaticano. Entre ellos se encuentra Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. De acuerdo a los diarios nicaragüenses La Prensa y Confidencial, entre los deportados también se encuentran Monseñor Isidoro Mora, obispo de Ciuna, así como otros trece sacerdotes y tres seminaristas que el régimen encabezado por Ortega mantenía recluidos. Al concluir la celebración de la misa hoy en la iglesia de Santa Ágata en la arquidiócesis de Miami, Estados Unidos, Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua exiliado a causa de la persecución de la dictadura de Ortega, confirmó entre lágrimas la noticia de la liberación de los obispos, sacerdotes y seminaristas, nuestros pastores están libres. Una liberación similar se produjo en octubre de 2023, cuando doce sacerdotes aprisionados fueron enviados desde Nicaragua a Roma, Italia. Monseñor Rolando Álvarez, más de 18 meses secuestrado por la dictadura. El obispo de Matagalpa, conocido defensor de los derechos humanos y crítico del régimen de Daniel Ortega, fue obligado a permanecer recluido dentro de su casa episcopal desde inicios de agosto de 2022, junto a algunos sacerdotes, seminaristas y un laico. Dos semanas después, casi habían quedado desabastecidos de alimentos, la policía nicaragüense irrumpió en la casa y se llevó secuestrado a Monseñor Álvarez rumbo a Managua, la capital del país, donde lo sometieron a arresto domiciliario. En medio de un cuestionado proceso, la dictadura condenó al obispo de Matagalpa el 10 de febrero de 2023 a más de 26 años de cárcel, acusándolo de traidor a la patria. Desde entonces, ha sido recluido en la prisión conocida como, la modelo, a la que son enviados los presos políticos del régimen. Monseñor Isidoro Mora fue arrestado por las autoridades nicaragüenses el 20 de diciembre de 2023, en medio de una ola de secuestros del régimen contra sacerdotes católicos que sumó más de 15 detenciones solo en ese mes. Monseñor Mora había celebrado la misa un día antes en Matagalpa, donde había alentado a los fieles a rezar por Monseñor Rolando Álvarez. En los últimos días se intensificaron los llamados de la Iglesia Católica a la Paz en Nicaragua. El Papa Francisco, el primero de enero, manifestó su preocupación por la situación en el país, donde obispos y sacerdotes han sido privados de libertad. El llamado del Papa encontró eco en las autoridades estadounidenses. El 2 de enero, Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, exigió a la dictadura nicaragüense que, libere inmediata e incondicionalmente al obispo Rolando Álvarez, quien ha estado injustamente detenido durante 500 días. La libertad de creencia es un derecho humano. La continuación de la detención de Álvarez es inadmisible, aseguró. Desde Estados Unidos importantes voces como el congresista católico Chris Smith habían mantenido la atención en Monseñor Rolando Álvarez y Nicaragua. En una audiencia parlamentaria realizada el 30 de noviembre de 2023, Smith aseguró que, el obispo Álvarez es un hombre inocente que soporta un sufrimiento indecible. Su vida y ministerio han sido un ejemplo inspirador de compasión, amabilidad, integridad y servicio desinteresado. La lista de los obispos, sacerdotes y seminaristas deportados De acuerdo a la información difundida por los periódicos nicaragüenses, los obispos y sacerdotes deportados en un vuelo rumbo a Roma serían 1. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa 2. Monseñor Isidoro Mora, obispo de Siona 3. Padre Pablo Villafranca, sacerdote de la arquidiócesis de Managua 4. Padre Héctor Treminio, sacerdote de la arquidiócesis de Managua 5. Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la arquidiócesis de Managua 6. Padre Fernando Calero, sacerdote de la diócesis de Matagalpa 7. Monseñor Marcos Díaz Prado, de la diócesis de León 8. Monseñor Silvio Fonseca, vicario de familia, niñez y juventud de la arquidiócesis de Managua 9. Padre Miquel Monterrey, sacerdote de la arquidiócesis de Managua 10. Padre Raúl Zamora, sacerdote de la arquidiócesis de Managua 11. Padre Gerardo José Rodríguez, sacerdote de la arquidiócesis de Managua 12. Monseñor Miguel Mántica, sacerdote de la arquidiócesis de Managua 13. Padre Yade Hernández, sacerdote de la arquidiócesis de Managua 14. Padre Ismael Serrano, sacerdote de la arquidiócesis de Managua 15. Padre José Gustavo Sandino Ochoa, sacerdote de la diócesis de Ginotega 16. Seminarista Aleste Saenz 17. Seminarista Tony Palacios 18. Seminarista Francisco Odorico Castilblanco La noticia sigue en desarrollo y seguiremos en informando. Alabado sea Jesucristo. La noticia sigue y seguiremos en mi parte personal y seguiremos en grog. Min gracias a todos, adoración a todas, adoración a todos, adoración a todos, adoración a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.